Nada que me quede por decirte nada Por racismo de conciencia la voz y la presencia de media mañana Somos las que amamos en las calles un disco con detalle de canto feminista Somos ruidosas y dispersas de tierras muy diversas La tremenda soñadora por la que van a venir, las que no están, ya que se llevaron Vamos a denunciar en la pampa y en el mar, en el monte, en la ciudad En el puerto, en la bahía, en la curva de la luna, ya los verán pasar Por la que van a venir, las que no están, ya que se llevaron Vamos a denunciar en la pampa y en el mar, en el monte, en la ciudad En el puerto, en la bahía, en la curva de la luna, ya los verán pasar ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el centro no dejé de ir a ninguno. Estoy muy contenta, como dije, gracias por darme un lugar acá para hablar. Quería más que nada decir, no les voy a decir nada sobre el negro, ni contarles vuestras, lo saben. El 17, quería hacerle un pedido, el 17, algunos ya saben que se cumple un año de que encontramos al negro, y lo encontramos con lucha, y la mayoría de las que luchamos son las mujeres. Lo encontramos hace un año y el 17 quiero que el que tiene la oportunidad, o el que tenga los medios que haga una radio abierta, o haga algo en una plaza, lo que se le ocurra. Pero no recordando al negro, porque no quiero eso, quiero que se recuerde a los pibes, a los pibes del barrio, quiero que se recuerde a las mujeres, también que tengan muy presente, lamentablemente, todas las mujeres golpeadas que están pasando, con ningún mal momento, todas las cosas que nos pasan a las mujeres, ¿no? Ese día quiero que lo, que hagan eso, que recuerden a esas mujeres, a las mujeres también luchadoras, quiero que hagan eso el 17, si se puede, si se acuerdan, les estaría muy agradecida. Sería el mejor homenaje para recordar la gran lucha que hicimos durante 5 años y 8 meses, y lamentablemente terminó así. Quiero tener un atrevimiento para hoy, 11, mañana cumpleaños, una gran luchadora, que es mi orgullo, es lo más grande que tengo, Vanessa Orgueta, hermana de Luciana Andrés, mamá cumpleaños. Quiero que desde acá, le mandemos un fuerte abrazo y toda la fuerza que ella se merece, porque ella es una gran luchadora y se merece un fuerte abrazo de todos nosotros. Gracias, gracias a todas. Nos vemos en la lucha. Gracias. Bueno, seguimos, como se puede, aquí en la radio abierta, últimas minutos. ¡Adiós! 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 Compañera abogada, feminista, parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y además una compañera que ha estado en el encuentro número 1. Bueno, sí, yo digo siempre que la vida me regaló la posibilidad de poder haber asistido en 1986 al primer encuentro nacional de mujeres y me regaló que haya podido ir a los 30 encuentros nacionales de mujeres. ¿Por qué? Porque me enamoré de ellos, porque supe que ese era mi lugar, porque así como los peces necesitan el agua para respirar, yo necesito los encuentros para seguir viviendo. Me dicen, dicen que soy feminista, y es cierto, me he hecho y me hago feminista conjuntamente con ustedes en todos estos encuentros. Cuando yo veo ahora que cualitativamente hemos crecido tanto, que son 60.000 mujeres, dicen que están acá en Mar del Plata, y ahora recuerdo que cualitativamente también hemos crecido, porque las mujeres empezamos a decir no, empezamos a conocer nuestros derechos. Por eso suceden cuando nos asustamos y vemos que el feminicidio que está asolando cada 30 horas en nuestro país es porque hay mujeres que empezaron a decir que no. Y hay políticas públicas que no se están cumpliendo para prevenir que eso no suceda. Eso es una de las cuestiones. Y ojo, ese llamado machismo, que yo digo patriarcado, jerarquizado, no solamente están en los varones, también están en las mujeres. Y si nosotras no vemos eso, no vamos a cambiar la situación. Y si todavía tenemos aborto clandestino, no vamos a cambiar la situación. Yo aprendí con sabias como era Safina Ñuve, aprendí de Dora Coladesti, aprendí de Cecilia Lins, que aprendí de tantas compañeras que han estado. He aprendido, nosotras conseguimos derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles. Pero ¿saben qué? Los derechos sexuales nuestros. Nosotros no quieren que lo obtengamos. Porque no es solamente la interrupción del embarazo, como decía Dora Coladesti, sino la autonomía nuestra de mujeres para decidir. Porque en los países liberales existe la interrupción del embarazo, existe el aborto legal, pero no la autonomía total. Porque las cuestiones jerarquizadas no las queremos. Y nuestro cuerpo ha sido avasallado, a veces por mujeres, que no merecen el culpo que nosotros hemos luchado. Y discúlpenme, pero cuando me empiezo a hablar, me empiezo a jazgar, diciendo que tengo que decirle. Decirle, me dice una compañera, allá hay un asiento, sentate. Y por qué me dijo, si todavía me siento joven, si acá estoy. Y acá estamos y acá seguimos. Porque hasta que podamos ir diluyendo esa cuestión patriarcal, aquí estaremos. Porque solamente entrecambiando horizontalmente vamos a seguir creciendo. Vendrán 20 encuentros más. No sé si lo fijamos, seguramente por ahí lo estés. Pero estaremos autónomamente todas las compañeras. Gracias compañeras por transmitirme, poder comunicarme y transmitir lo que voy a estar diciendo. Gracias. Un fuerte aplauso para Nina Bruda, feminista. Una granza total. Muchas gracias por su parte de la radio abierta. ¿Se imagina con 30 encuentros encima, Fámano? Más o menos. ¿Cuántos van? 10. Más o menos. Así que va en camino. Bueno, estamos ya llegando al final. Ahora sí, pero queda algo más. Queda algo más. Estamos con las compañeras.